¡Gunter! Bienvenido a México, señor. Bienvenido, compadre. Estoy que celebrarlo. Este sábado fiesta en tu casa. Pues en secato un poco como... No estás en México. Sábado fiesta en tu casa. Yo creo que Gunter ya nos llevó, ¿no? ¿En México? Yo creo que no. Tu casa es mi casa. Tradicional es mujer. El que sabe. Gracias.